vamos a abrir la sillita de mía de comer que nos mandaron los de forma muchas gracias se acuerdan que nos enviaron varias cosas al principio cuando mía nació que si el cambiador que si la cuna que si la carriola pues ahora nos enviaron uno para que mía se sienta a comer en la sillita tiene su colchoncito está con los cabalos de gris y blanco y amaneció un poco como el nubladón y por eso decidimos no hacer nada bueno si vamos a hacer varias cosas aquí en el depa el otro día fui a comprarme un escritorio y otro chiquito un escritorio como para ponerme con mi compu y mis cosas así como el trabajo y otro para poner lo que es mi maquillaje de mis accesorios ese tipo de cosas vamos a desayunar nos hicimos ver huevit y a mí no pueden faltar los jalapeños a mí me encanta comer con jalapeños lo que sea me encantan los jalapeños mía está haciendo como que pues un cochinera son cochinera son mía que te pasó y hoy como que entró muy bien en la sandía que quieres huevito todavía no puedes comer huevito cuando cumplas un año el platito es como vean está como bien difícil que la mía como que lo lo viento está hecho de imán magnet magnet y pues vean qué rico mi desayuno ese rico huevito porque vamos a estar todo el día cómo están ustedes hoy es sábado cuando ven este vídeo la verdad no sé qué día vaya a hacer es que mía les quiere hablar mía háblales que les quieres decir le pusiste queso le pusiste queso le puso es que hay un buen de queso oigan compramos un paquete le costó giucho verdad titi gigante para comprar un restaurante o sea que si quieren queso pásele pásele que aquí tenemos bastante queso vean todavía está vivo el arreglo que carlo me dio de flores bueno y mía ya está el titanio ya mi mía ya mí te vas a poder comer huevito como tus papis mía a mí me encanta prepararlo oigan con chile tomate y cebolla de hecho nos encanta ponerle choricito de soya pero no teníamos entonces lo hicimos sin el chorizo de soya me encanta el huevito con chorizo de soya y tampoco teníamos naranjas hay que eran super titi faltan varias cosas oigan estamos trabajando con lo que tenemos también nos quedamos sin hacer nada estuvimos viendo puras peli dati documentales bien padre como tener nos saltamos tres documentales o películas hasta padre twinsters de unas como gemelas coreanas que no saben que eran gemelas hasta sus 25 años se enteraron por facebook y así estuvimos tirando la flojera a gusto y es que saben que últimamente como que habíamos estado al fin pasado bueno yo no estuve y luego un fin antes fue mi cumpleaños como que queríamos estar así ya y en el depa antes de que nací era mía en mis últimas estaba de embarazos como que no estábamos siempre estamos en el depa gusto este casi no salíamos y luego nació miel los primeros meses estuvimos ahí con ella mucho tiempo encerrados y después pues va creciendo y tiene sus abuelitos y a veces nos dicen ay tráiganla ustedes vayanse al cine hagan sus cosas entonces como que hubo un tiempito que sí estuvimos saliendo pero pero ya que extrañaba como que no hacer nada y está de mi depa aparte tengo que avanzar oigan todavía tengo varias cosas que hacer en este departamento mía les quiero hablar el cuarto de mí todavía sigue siendo un desastre no había tenido ni tiempo de organizarlo y pues ahorita vamos a armar unas cosas ya armamos la sillita de mía que nos enviaron que está muy padre y pues sí a darle dice carlo que hay dos chark tanks nuevos nosotros somos fans de chark tank es una serie y está súper padre está como muy interesante es de gente que va como que con su negocio o una idea y lo proponen como con inversionistas y ya los inversionistas ven si quieren entrarle el negocio no pero está como súper chistoso y está muy padre vean lo que me encontré ya se va a ir se va a estar porque vengo para allá ya se fue bye mía mía hermosilla mía mía oigan la última vez le compré a mía unos como estos son de yogur de fresa son unas bolitas vean y a mía le encantan ayer que estábamos viendo películas y documentales se las estaba echando como si fueran palomitas pero luego se emociona entonces le doy poquitas y ya porque meh y meh mía mía muy bien mía no es sin usar es un barrio, es como mantequilla de almendra le gusta mucho y para no ver el puro pan le pongo un poquito así como de su con su almen butter con su frutita mira, enséñales tus dientes oigan, ahora ya tienes más dientes arriba, mira ríete, mira vean, vean tienes más dientes, eres una drácula ah, pirita estoy haciendo un desmice un desmice 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 oigan, es que ayer con sus papás y no pude ir porque estaba mandando unos correos de trabajo y llegaron unos familiares para conocer a mi Y Carlos se fue a un ratito a casa de sus papás Y pues sí, como les digo, aquí vamos a estar Es que me da una muy platicadora Vamos a estar aquí Hola Los está saludando Ok, ahora sí viene lo bueno Titi, armar el escritorio Esta papita Ay sí, ay sí ¿Qué traería? ¿Qué más? Eso se puede quitar Y lo limpias Y ya viene otro Y luego esto también se quita súper fácil Mis manos están full Full, 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 mía Y por eso no puedo maniobrar con el celular Ya, ya se quiere salir esta niña Una copa la quise, mía Aquí abajo Ajá Y así de fácil Chálele, mía No, no, mía Mira mía, estas piernotas Y yo que pensé que te estabas echando la sandía, mía La tenías bien escondidita Se la está comiendo Ay, cómo te amo Oigan, estoy fascinada con esta sillita Porque está súper fácil Digo, ahorita porque Carlos le mueve esas cosas La armó Yo no, yo como que Ay, ponla Nomás la voy a dar desayunada mía Y ahorita veo Pero Se quita súper fácil Quitas y la pones así Tienes un imán Y ya, se puso Very, very nice, mía Very, very nice Diondas Perdón mía Que somos unas gediondas ¿Quién quiere gediondear con nosotras? La cara, la cara, la cara Diles, gediondeen con nosotras Vamos a poner a hacerte tus ejercicios, mía Sus ejercicios para que gatee Ya quiere gatear Ya está gateando, oigan Pues cada niño es diferente Hay unos que ya gatean desde más temprana edad Mía ya tiene 10 meses Y como que empieza a gatear Mía, eres el colmo Oigan Gateó hasta acá Porque vio una bolita de esos de yogur de fresa aquí tirada Y empezó a gatear Y el Carlos Uy, uy, está gateando Y fue por la bolita Y se la está echando Déjame papá, déjame Déjame Me asfixia Me asfixia Véanla, ya gatea ¡Bravo! Miña mocuda ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, estuvimos echando la flojerita Ya es tarde, oigan Ya pasaron varias horas Y ahora sí está armando lo que es el escritorio ¿Ese es el chiquito o el grande? El grande Es el grande Pero aún así está como, pues, chiquito Y compré No, mía Compré dos Como les digo, un escritorio Y otro para poner mis maquillajes y así Pero literal está mini, mini El otro Como vanity Así lo llaman Todo lo que viene Le va a tomar un buen armar Oh, my God Y pedimos comidita Comidita que pedimos Una pizza y una ensalada Nos dio una flojera enorme, oigan Salir O sea, no queremos salir No queremos cambiarnos No queremos hacer nada Queríamos estar en pijamas A gusto Todo el día Entonces Por eso ya pedimos Para llevar Aquí Que nos llegue Pero bueno No los quiero aburrir Con tanta cosa El tití Va a estar armando Y armando A ver cuántas horas va bien Y la cara de mía Como de que What? Papá Oigan Se quedó súper dormida Está como sudada Te dio calor O sea, acabas de dormir Te mía Y ya estás volviendo A bostezar Ve a la ya Nomás ve Como el papá Se pone a armar Ve todo lo que tiene Que armar tu papá Lo has comprado Ya he hecho Mía Mía, mía, mía Tu papá está haciendo esto Ven para acá Con mamá Vente Hola Es que ella quería ayudar Al papi Pero el papi No le te ayuda ¿Verdad, tití? Está muy bien solito Vean todas las piezas Que tiene que ponerle Tití Son un buen Wow ¿Todo esto te venía Ahí en el escritorio, tití? Sí O sea, la cajita Esa es de la De esto Ah, de que tú compraste Voy en el Tercer paso ¿Y cuántos pasos son? Es como un libro Treinta y cinco Ánimo Ánimo, tití Treinta y cinco pasos Dígale, ánimo Dile a tu papá mía Ánimo, papi Pero ahorita nos vamos rápido Con mi ayudanta Su ayudanta estrella Que no quisiste que te ayudara Me dijo Encárgate de Mía, please Si no, no voy a avanzar Y es que a Mía Le encanta estar aquí en el piso Y estoy jugando Pero Pues quería agarrar el escritorio Mía, ya llegó el pizzero Qué guapo el pizzero, ¿no? Quédate Quédate Le da una risa ¡Ay, quédese! Estaba hecha de pipí Porque a la mamá se le olvidó Cambiarle pañal y se hizo pipí Y eso no les pasa a mamás Porque cuando se hace del 2 Pues te avisa por el olor Pero a veces se me va la onda Pues estamos a todas pasándole de la mano Uy, se mojó porque se hizo pipí La mamá no le cambió el pañal Pero ya se lo cambiamos Y ahí va quedando mi escritorio poco a poco Está muy feliz también, ¿verdad? Ahorita lo vamos a poner por allá Es lo que cupo en el espacio ¿Qué traes tú, niña? ¿Qué traes? No entiendo qué es lo que quiere hacer ¿Qué quieres hacer, mía? No te entiendo ¡Metiche tú! Vean, aquí quedó el escritorio Al lado de la ventana Este mueble Ahí lo vamos a dejar Me falta mi compu Me falta la silla Quiero poner un tapetito Y guardar todo, ahora sí Para poder trabajar aquí Está chiquito, pero práctico Oigan, le caen varias cosas ¡Ay, vean qué pedra está acá! Me la compré en Marshalls otra vez Y quiero como que decorar esta pared Quiero ponerle varias cosas Cuadros y cosas Ya les iré enseñando Cómo va quedando Vean qué bonitas Estas tarjetitas Thank you notes Me encanta regalarlas Las compré Creo que en Marshalls O TV Max Por ejemplo, este tipo de cositas Son las que guardaría Estas tarjetitas Plumones Colección de bilubenes Charpes ¡Ja! Mía Échate el reloj de tu papi Sí Todavía tiene espacio Oigan, vean Ya puse allá Esta mesita Donde vamos a estar maquillando El escritorio Ya se ve más amplio acá Lo que pasa es que el colchón Estaba súper pegadísimo Y allá sobraba mucho espacio Pero aquí no vamos a poner nada Acá va a ir un burón De lado del tití Aquí vean Igual le pongo A ver Este lo puedo poner acá Este, ¿se acuerdan que compré este? Y aquí voy a poner como Pues una sillita chiquita Pequeña Y pues aquí voy a poner mi maquillaje Y aquí unas cosas Accesorios Está chiquito Oigan, está baby Baby Necesitaba algo Algo para tener aquí A mis cosas Entonces Cayó entre la cama Y la cuna Bueno, no es cuna esto ¿Cómo se llamará? Es este Sí, a mí también Mira, ¿cómo se llama? El corralito Este lo voy a sacar de aquí Ahorita dormí aquí Porque estamos esperando Que nos van en el colchón De la cuna Porque ya le hicimos más grande Y aquí nomás va a ir un buro Igual aquí podemos poner algo así Como de decoración Hacia arriba No sé Aquí Vamos a poner alguna pared padre Ahorita voy a ordenar unos banquitos Lo voy a buscar Interesó un banquito para allá Una silla para allá A gusto Pero me gusta esto Me gusta Y aquí pega algo Bien suave, oigan Y es que la verdad No es lo mismo maquillarte O sea, así Vean, aquí estoy yo En mi escritorio trabajando Yo dije, bueno Puedo hacerlo doble Escritorio y maquillaje Pero luego es un rollo Y encontré estos que están chiquitos Que están perfectos Entonces hagan de cuenta Yo puedo estar aquí Y no es lo mismo Si yo me maquillo así De perfil me da luz A que si me volteo Y puedo ver más o menos Cómo me estoy maquillando Así, mira Esto lo compré El otro día Porque hagan de cuenta Que a veces cuando yo me pinto No les pasa que se les corre El, no sé Pues que si el rime O se manchan o algo Y yo en el baño Tengo como que De estos Pero es más fácil Tenerlos aquí Ya no tienes que Poco a poco Ahí lo iré armando Me falta comprar Una cilita Y pues no voy a poner Un espejo Pero con ese Está súper bien O igual Y pongo uno aquí Pegado Que salgan Bye Bye Gracias por vernos Ya nos vamos a poner A ver el programa Que nos gusta Les mandamos muchos besos TAS Y ¡Gracias!